de los Juegos Olímpicos. Varios atletas antioqueños continúan en la búsqueda de su marca mínima para llegar a los Juegos Olímpicos. El velocista Isidro Montoya, por ejemplo, sueña con estar en la prueba reina del atletismo mundial al lado de Usain Bolt, los 100 metros planos. De arranque Isidro Montoya tiene clara la meta del año. A verdad yo tengo algo en mente. Esa es la marca que lo obsesiona, pues quiere revancha de Londres 2012, donde solo pudo estar en la primera ronda. Para los Juegos Olímpicos en 100 metros está en 10 segundos con 16 centésimas, que es la marca para ir. Y pues la marca personal que tengo es 10-15, que es mejor que la que están pidiendo. Y una oportunidad de conseguirlo será este fin de semana en el Campeonato Nacional Mayores en Medellín. Aunque todavía está en fase de preparación, si no lo consigue, tendrá otras posibilidades. Se viene el PRI de Jimena Restrepo y el PRI de Cartagena y de Cali. Pues pienso que ya puede haber un poco de nivel y se puede tirar la marca. A sus 25 años, Isidro Montoya es uno de los más potentes en los 100 metros, una distancia corta en la que espera ser de los más veloces y desafiar el tiempo para llegar a sus segundos Juegos Olímpicos. Aún en el lado de Campeonato Nacional Mayores, Y que es el segundo Juegos Olímpicos. Y que es el segundo